Roby B.G. Roby Music Record Edition te presenta Zback Edition Vol. 5 No falta nada en mí Ni lluvia, ni aire Si te tengo aquí Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ya nada me falta Si acaso el silencio Para pensar en mí Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor En mi mano izquierda Tome tu retrato Y la otra mano Una copa de vino Y brinde contigo Sin estar presente Y brinde contigo Por tu amor ausente Ayer miré a la chiquilla Ya convertida Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Te dijo lo quiero a usted Me dije tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Agua es salada Provej Porque sus ojos lloraron De su mejilla seque Sus lágrimas con mis labios Agua es salada Provej Porque besé su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste También me dejaste Sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarte más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme Y quiero saciarme En ti nada más En mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Tus mezclas preferidas Amor Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás Me marche para verte nunca más Pero jamás Morirá este amor por ti D.G. Rubin Amor Tus padres no lo pueden aceptar Con razón Me juzgan por haber llegado a ti Y amarte Estando casado ya Dime tú ¿Qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas tú Las recordarás Tú me pides que te olvides Pero tengo un corazón Que por ti Latiendo sigues Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tengo que olvidar Su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla Es mejor no verla más No la quiero recordar Para qué vivir soñando También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió Con la herida me dejó Se largó Sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pa' que me dejas Aunque mal pa' que me dejas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pa' que me dejas Escuchas el Six Packs Editions De los creativos musicales Hola que tal Amigo mío Nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo Que hayas venido a desahogar Puedo leer En tu rostro La amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Y hacer que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que La quiero La quiero La quiero La quiero Y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que me muero Me muero Me muero Me muero Y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Me muero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!